Tenemos que recordar este accidente que sucedió, que involucró al accidente aéreo el equipo chapecoense de Brasil. Ya hay reacciones de parte de la Conmebol también. Ya desde antes se había dicho que se habían suspendido las competencias. Y tenemos el comunicado también de la Conmebol. Este lo compartimos con los amigos televidentes. Es la postura oficial de la Conmebol luego de esta tragedia que ha sacudido al mundo del fútbol. Lo tenemos ahí, lo leemos. Afirman que han sido notificadas por las autoridades colombianas que el avión en el que viajaba la delegación del chapecoense sufrió el accidente a la llegada de Colombia. La familia de la Conmebol lamenta enormemente lo ocurrido. Y todas las actividades de la confederación han quedado suspendidas hasta nuevo aviso. Y el presidente Alejandro Domínguez se está trasladando a Medellín. Ese es el comunicado escueto de la Conmebol de momento. Sí, confirmando la noticia, ¿verdad? Sí, como ya les había adelantado hace unos minutos. Las actividades suspendidas en Conmebol debido a este siniestro, a esta tragedia. Y de igual manera también hay reacciones de diferentes equipos deportivos que ya en redes sociales están manifestándose ante esta gran noticia. Ahí vemos, por ejemplo, del Bayern español. ¿Qué está diciendo? Pues al final expresa sus condolencias a los familiares y amigos del chapecoense. La cuenta en español del equipo alemán del Bayern München dice que expresa sus condolencias a los familiares y amigos del chapecoense. Lo han hecho en el entreno de Barcelona. Por ejemplo, hoy por la mañana hubo, recordemos que hay una diferencia horaria, ¿no? De siete más allá, por lo tanto, ya habían comenzado a entrenar. Al igual que en el Real Madrid se guardaron minutos de silencio en los entrenos de la mayoría de equipos en Europa, pensando y teniendo en mente esta tragedia, el sufrimiento de los familiares, de los amigos, de los aficionados, de todos los que están vinculados a un equipo de fútbol, que es una familia prácticamente, no enorme, una familia, un equipo de fútbol. El Barça, como les comentaba, el Madrid, han guardado minutos de silencio en una semana importante para ellos de preparación para el Clásico Español, que se juega este próximo sábado a las 9.15 de la mañana, hora del Salvador. Pues bueno, han tenido en mente a la familia del chapecoense y han guardado minutos de silencio. Sí, de igual manera, otros equipos como el Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, de igual manera, y estaba viendo también que Iker Casillas también envía sus condolencias por el accidente. Es decir, toda la comunidad que tiene que ver con el tema deportivo en cuanto a fútbol se ha manifestado. Manuel, tu italiano ahí, Manuel, ah, ya no lo vimos. No, y no dudo que a medida pase el tiempo también, tanto equipos como más jugadores de manera individual seguirán pronunciándose ante eso sucedido, que ha afectado mucho al mundo del fútbol. Iker Casillas, ahí lo veíamos, el comunicado del guardameta del Porto. Mis condolencias por el accidente de avión en el que viajaba chapecoense. También el Chelsea, nuestros pensamientos están con todos en chapecoense, con las familias y todos los afectados por la tragedia en Colombia. El Arsenal también, pensando en ustedes, dicen las cuentas oficiales de estos equipos de la Liga Premier, incluyendo el Chelsea, que es el actual líder en la tabla de posición. Bueno, para todas las personas que recién nos sintonizan, estamos hablando de un accidente aéreo que ocurrió en Colombia. Un avión que transportaba a un equipo de fútbol de Brasil se estrelló anoche. Hay alrededor de 76 personas muertas. Por ahora se menciona cinco sobrevivientes. Todavía las autoridades están trabajando en las labores de rescate. Y en el transcurso de esta mañana vamos a ir detallando la información que vaya surgiendo de las autoridades colombianas y brasileñas. Y esos sobrevivientes incluyen jugadores del chapecoense. Pero ya vimos que la delegación era de más de 15, 17 elementos, directivos, periodistas, muchas personas fallecidas, incluyendo los jugadores del chapecoense. Y serán pocos y afortunados los que hayan sobrevivido esta tragedia, Manuel. ¡Gracias!